Nos van a cantar el video, la canción. Yo he peleado con un poco de lluvia, me he valenciado su rumilo, cargando más de quinientos kilos, y le he dado la vuelta a la cuesta, de menos de un cero, doy el rosado en la blanca, y nunca me confundo, porque yo desde fuera de la guapa, como las gotas, de las pruebas de fuego, agarro mal a una boca, y que a ti más duela, como los aviones, puedo construir un cerebro, y leer las instrucciones, hablo todos los idiomas, de modo de escenarios, tengo más contados, pero yo pienso cualquier dicemario, tengo que disfrutar de águiladón, cuando me espero, cuando me ayude, que asesore, la boca y el resuelto, y la muerte, no necesito ver mis horas, porque yo me tengo muy buena suerte, tengo que probar el barco, porque tengo más contados, y me parece que va a ser el marco, todo lo que hago, lo hago por ti, es que tú me sacas un poquito, soy todo lo que soy, porque tú eres, todo lo que quiero, o en ti, todo lo que hago, lo hago por ti, es que tú me sacas un poquito, soy todo lo que soy, porque tú eres, todo lo que quiero, todo lo que encarta, o en solo una pierna, veo en la escuidad, no sabes una linterna, sino lo que quieras, que soy todo un cheque, porque yo tengo, cuatro, siete, dos, uno de los diez, o dos, en la escuidad, en donde él dice, saca, venga, es un buen día, y también se puede cargarme, por tener, por día, y saco una buena premisa, mala, buena, y saco una buena premisa, antes de morirme, voy a ir a la iglesia, y escucho todas las cosas, y me sigo, digo que soy reino, que no tenga reino, y por lo que la verdad, se me buscan, y me descono, me prende a todas las cartas, por terreno, antes de morirme, por los animales, mientras más pasa el tiempo, te veo más joven, me sacas cuenta, con un serpido, escuchar, no lo tome, por ti, lo que hago, no hago por ti, es que tú me sacas, lo mejor de mi, soy todo lo que soy, lo que quiero, no sé lo que quiero, por ti, todo lo que hago, no hago por ti, es que tú me sacas, lo mejor de mi, Y esto es todo lo que soy Porque ustedes Todos los que vieron Estuve dedicado a mi papá Y para todos los tíos que yo no